Las lágrimas de un recluso salieron del alma a causa del gran daño Que provocó la noticia de que en Culiacán están velando a su hermano Era Manuel Torres Pérez con clave el catorce y de apodo el ondeado El que le llora en su nombre, muy hombre, le nombre Javier en su hermano Octubre trece del doce, poblados o viejos fuiste el escenario De aquel combate suicida, masacre abusiva de uno contra varios Más de veintiocho soldados fuertemente armados contra un mercenario Que despeleó hasta la muerte de frente valientes que no nacen diario Váyase tío pa' la casa, ya no está su raza y ahí vienen los guachos Esta vez no vienen solos, vienen codo a codo con los del gabachos No se preocupen sobrinos, agarren camino que al rato los guachos Pero antes que se despidan, traiganme comida, plebes no sean gachos Balas desde la azotea, le tiró la dea y Manuel contestaba Con una super pa'l cielo y la otra los perros del suelo atacaban Las dos tronaban a un tiempo, más de cuatrocientos tiros disparaban Pero se le acabó el parque y boludos y tanques ahí lo remataban Adiós hermano del alma Tres días antes de su muerte les pegó muy fuerte a los militares Que esa vez les quito el hipo, pues traía su equipo y cincuenta unidades Los hizo correr al modo, el gran viejo lobo les causó tesares Y así lo hizo muchas veces, incontables veces en varios lugares Lo llevaron a los llanos, amigos y hermanos, ahí todos lo vieron Cuentan que los altos mandos del cielo volando al viejón despidieron Su caballo consentido pegó un relinchido que todos oyeron Ese de el cuaco sin fuete, sin rienda y jinete bailó en el potrero Descansa en paz compadrito, faltaba poquito pa' que lo miraras Atrás quedó su cuchillo, disfruté al tachillo que tanto extrañaba Su muerte me duele tanto, pues no sabe cuánto yo acá lo he soñado Son palabras de Javier pa' su hermano Manuel Hombres de sangre brava